Música ¿Cómo has pasado las navidades este año lejos de Uruguay, de tu país? Estas fueron mis segundas navidades de fiestas fuera de casa de mi país. Las primeras me gustaron porque fueron algo diferente porque en Uruguay es en verano, en navidad, y estas es más invierno y es como más navideña, más guareña. Y esta segunda traje un poquito más a mi familia y eso ya hace un tiempo que no lo veo. Pero igualmente tengo a mi mujer y a mi hija acá, que lo pasamos lindo, y con la compañía de Boba y de Josh, que también pasaron junto a mi familia, pasamos una linda fiesta, compartimos la traje de nuestra y la de ellos también. Así que no me puedo mezclar mucho y por suerte pasé lindo. ¿Y cómo ha sido la vuelta, los entrenamientos? La vuelta de entrenamiento, tuvimos unos tres o cuatro días de descanso para cambiar un poco la cabeza y descansar con mi cuerpo también. Y está, vivieron un poco el descanso. Los compañeros fueron a visitar a su familia y como que venís con unas cargas, con unas pilas recargadas. Y eso te motiva para dar el último montón de lo que queda de temporada. Ya vamos más de la mitad o la mitad. Y bueno, los entrenamientos al principio costaban mucho más bien para condicionar de vuelta el cuerpo y tomar de vuelta el ritmo. Así que estos días estamos en eso y ya ponernos a punto para jugar el partido. ¿Cómo has pasado las navidades, Pablo? Pues muy bien, la verdad. Muy contento de haber podido volver a casa, pasar unos días con mi familia y con mis amigos. Así que muy bien. ¿Cómo han sido la vuelta, los entrenamientos? Bien, la verdad. El domingo 27 tuvimos una pequeña sesión para volver a adaptarnos a lo que va a ser nuestra rutina. Y pues ayer lunes ya empezamos con nuestra rutina de trabajo. Y tenemos esta semana por delante para enfrentarnos a Marbella el domingo, que va a ser un partido muy importante para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!